Música Al fin pudimos llenar la camioneta con los litros adecuados de benzina Todo gracias a las ecuaciones Y puede llegar al gran evento de detectives Lo estuve esperando por mucho tiempo Es momento de poner a prueba mis aptitudes detectivescas Oh, ha comenzado la prueba Veamos Son muchas incógnitas Si empezamos con esto y luego... No me esperaba un misterio matemático tan complicado Pero un verdadero detective no se rinde ante ningún reto Si me concentro un poco Puedo recordar las sabias palabras de Don Pitágoras Que tal vez me puedan ayudar Veamos... ¡Qué difícil es recordar en medio de una prueba! Hola pequeño Arturo Veo que te está costando un poco resolver el ejercicio misterioso ¡Don Pitágoras! ¿Qué es lo que hace acá? Ojo pequeño Arturo No te he contado Soy miembro ilustre de la sociedad de detectives Y estoy paseando por las instalaciones para ver si todo va bien ¡Genial! Siempre es bueno encontrarse con amigos en las aventuras que emprendemos Por supuesto Para poder apoyarnos en todos aquellos momentos en que necesitamos ayuda A propósito Si gustas te puedo guiar en este misterio matemático ¡Eso sería estupendo! Sé algunas cosas básicas Pero nunca está de más un poco de ayuda Don Pitágoras Arturo Pon atención Creo que esto te servirá Para resolver ecuaciones de primer grado Se sugiere seguir los siguientes pasos Reducir términos semejantes Hasta tener solo un coeficiente literal En uno o en ambos lados de la igualdad ¡Es cierto! ¡Hay que reducir términos! ¡Haciendo esto podemos avanzar! ¡Veamos qué más era! Luego aplicamos la operación inversa del coeficiente numérico Del lado derecho de la igualdad Haciendo lo mismo en el lado izquierdo ¡Cierto! De esta forma quedaría Por lo tanto El valor de x es 2 Y este valor se puede comprobar valorizando la expresión Es decir Si x es igual a 2 Entonces se cumple la igualdad Por lo tanto El valor encontrado es correcto Excelente pequeño Arturo Ahora podrás seguir con tu aventura detectivesca Y lograré ser el mejor detective del norte de Chile Esa es la actitud Antes de que prosigas Te quiero dar un consejo Por supuesto don Pitágoras Dígame Recordemos que resolver una ecuación de primer grado Consiste en encontrar el valor de la incógnita que ella contiene Esto se consigue Realizando las operaciones necesarias Que permitirán despejar o aislar la incógnita En un lado de la igualdad Obteniéndose en el otro su valor Ejemplo Uno de mis hobbies es coleccionar monedas antiguas El lunes pasado fui a una exhibición y compré 37 monedas El martes fui a una tienda y compré 29 monedas ¿Cuántas monedas compré en total? Veamos Sea B la variable que representará el número total de monedas Deberemos sumar la cantidad de monedas del lunes Más la cantidad de monedas del martes Y eso nos daría 66 monedas en total Tiene una gran colección de monedas don Pitágoras Gracias Arturo Espero que con esto te haya quedado un poco más claro Ahora todo me queda un poco más claro Y ya pude resolver el gran misterio matemático Así que puedo continuar con mi aventura detectivesca Muchas gracias don Pitágoras De nada Arturo Recuerda que nunca debes rendirte ante los problemas Ser responsable y respetar a tus compañeros Así es Y recuerden prestar atención a lo que te enseñan tus profesores Y realiza todas las tareas que se te asignan en clases Hasta la próxima teleclases amigos Nos vemos Chao